Señor Jesús, Dios los bendiga en esta santa y bendita tarde que todo lo que respire alabe al grande Jehová. Santo es el Señor, reciba un cordial saludo de la Iglesia, la voz profética de Jesucristo, ministerio profético y pastoral para todas las naciones. Es un privilegio para nosotros estar una vez más por todas las redes sociales hoy a impartir esta poderosa enseñanza con palabra profética, esta enseñanza que lleva por nombre, tiempo de reparación, separación y proceso por la revelación de Dios a través de su Santo Espíritu. Dios bendiga a todas las naciones, Dios bendiga a todo ese remanente fiel y verdadero de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga a todos los que se conectan por todas las plataformas, Santo es el Señor, por el canal de YouTube, su ponencia instrumental, la página de la Iglesia, la voz profética de Jesucristo por Facebook y el canal de TikTok, arroba Vipo 0620. Bendito sea Jesús que todo lo que respire alabe al grande Jehová, Santo es el Señor. Entonces vamos a impartir esta poderosa enseñanza con palabra profética, la revelación que el Padre ha dado a nuestras vidas. Bendito sea Jesús, yo lo invito a que usted en esta santa tarde abra sus Sagradas Escrituras. Santo es el Señor, las Sagradas Escrituras del Señor en esta tarde, desde donde usted esté, bendito sea Jesús, sin importar qué versión santo es el Señor tenga en casa, si la tiene, bendito sea Jesús en su teléfono, yo lo invito a que usted abra en esta hora para impartir el mensaje santo es el Señor que el Padre quiere darle a su remanente fiel. Bendito sea Jesús en esta hora. Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 25, verso 31 al 33. Santo es el Señor, leemos su santa y bendita palabra en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, un solo Dios, amén, gloria al Señor Jesús. El prefacio dice, voy a leer en la versión PDT, El Hijo del Hombre jugará a todos, cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles vendrá con gran esplendor y se sentará en su grandioso trono, entonces todas las naciones se reunirán en su presencia, el Hijo del Hombre los separará, así como un pastor separa a sus ovejas de sus cabras, Él pondrá a las ovejas a su derecha y las cámaras a su izquierda. Santo es el Señor, hasta aquí su santa y bendita palabra, Padre, que esta poderosa enseñanza corra como un río de agua viva, que nos salga tu pueblo confundido, Santo del Señor, que tú sigas dándole sabiduría en esta hora a todo aquel que vaya a escuchar este video para la gloria y honra del Señor, no queremos confundir a nadie, solamente queremos expandir lo que el Padre nos ha depositado, lo que ha depositado en nosotros, Santo que el Señor, para que usted sea instruyéndose, Santo que el Señor, y usted sea pensando, bendito sea Jesús, los espíritus discerniendo, Santo es el Señor, lo que el Padre quiere hablar a su vida, bendito sea Jesús, enseñanza, la enseñanza que hoy voy a impartir, va para quienes están hoy en el puesto, bendito sea Jesús, de pastores, pastoras, profetas, evangelistas, maestros, todo el cuerpo de Cristo en esta santa tarde, y para también aquellos que están en este tiempo como ovejas, bendito sea Jesús, siendo formadas, todos formados para llegar a la estatura del varón perfecto, bendito sea Jesús, ha dicho el Señor, tiempo de separar las ovejas, de las cabras, porque se están golpeando entre ellas, esto es lo que ha dicho el Señor a mi vida, Santo es el Señor, es que alguien tiene que entender en esta santa tarde, que Dios sí se para, bendito sea Jesús, y todo lo hace para un bienestar común, para un bien común, para el crecimiento de sus hijos, Dios, diga en esta santa tarde, para proceso, preparación, si, Santo es el Señor, no sé si lo sabías, bendito sea Jesús, que hay personas que Dios ha establecido, para que tú las guíes, bendito sea Jesús, mediante la voz del Espíritu Santo de Dios, porque quizás, bendito sea Jesús, y es que uno te va a sonar a vanagloria, bendito sea Jesús, si, no te vayas a confundir con lo que te voy a decir, porque quizás tú tienes un nivel espiritual, del cual aquella persona todavía no ha alcanzado, no lo tiene, no para que te vanaglories, Santo es el Señor, si, o alarve de lo que Dios te ha dado, o quieras hacer un mal uso de lo que Dios te ha entregado, bendito sea Jesús, Santo es el Señor, y quieras hacerlo para tu bienestar solamente, bendito sea Jesús, o por un interés personal, si, entiende que Jesús, no se movía, de esa forma, Santo es el Señor, bendito sea Jesús, tampoco usaba la letra, ni usaba la ley, a su conveniencia, bendito sea Jesús, porque Él nos lleva, a cada uno de nosotros, según nuestra búsqueda, bendito sea Jesús, no todos los procesos, los cambios, en una persona, ocurren al mismo tiempo, Santo es el Señor, pero si nos lleva, a un mismo propósito, el cual es, ser transformados, en Cristo, Jesús, Santo es el Señor, esto te lo digo, porque si hay personas, Santo es el Señor, que están en diferentes niveles espirituales, y que Dios toma, para liberar, bendito sea Jesús, a otros, Santo es el Señor, por eso te dije, te preparé, no para que te alardes, no para que te valga gloria, porque todo es el Señor, nada es malo, bendito sea Jesús, si, hay personas, que necesitan, que digan esta santa tarde, ser preparadas, en otros lugares, Santo es el Señor, para luego volver, al revivio, bendito sea Jesús, sabías, no sé si lo sabías, en esta santa tarde, todo lo que estoy hablando, porque el Padre lo ha revelado, porque así lo hemos vivido, y es necesario, que el pueblo lo sepa, Santo es el Señor, para que entiendan, quizás están pasando, por diferentes procesos, hay cosas, que están sucediendo en su vida, y no lo entienden, bendito sea Jesús, hay personas, que necesitan, ser preparadas, en otros lugares, para luego volver a redir, te lo vuelvo a repetir, sabías, que hay rupturas, que en tu vida, son necesarias, santos del Señor, porque tienen que ser, moldeados, Santo es el Señor, bendito sea Jesús, y es necesario, que sean separados, bendito sea Jesús, en esta santa tarde, cuantas veces, Dios puede quebrar, una vasija, hace esta pregunta, en esta santa tarde, cuantas veces, Dios puede quebrar, una vasija, bendito sea Jesús, diga conmigo, las veces que sean necesarias, Santo es el Señor, diga conmigo, las veces que sean necesarias, por eso usted escucha, a muchas personas, que dicen, yo sigo con el mismo proceso, y no salgo de él, Santo es el Señor, ¿por qué pasa esto?, porque no se quieren rendir, a Dios, no se quieren rendir, a la voluntad de Dios, a lo que, ellos han marcado, porque no les gusta, bendito sea Jesús, y esto no se trata, de caprichos y gustos, sino de agradecerle a Dios, Santo es el Señor, entonces, no escuchas la voz de Dios, ni al que Dios, te está designando, bendito sea Jesús, por un tiempo establecido, para que madures espiritualmente, Santo es el Señor, pasar por etapas de quiebres, procesos dolorosos, pruebas, caídas, a causa de las propias, concuspicencias, comenzarás a vivir, hoy te digo, tú decides, si ser una cabra, o ser una oveja, bendito sea Jesús, en esta santa tarde, la decisión la tienes tú, de escuchar la voz del Señor, o no escucharla, bendito sea Jesús, en esta santa tarde, porque crees que Jesús dijo, tengo otras ovejas, que no son de este redil, pero a esas también, yo debo pastorear, Santo es el Señor, ahí tiene que estar entendiendo, lo que yo estoy predicando, en esta hora, crees que por intereses personales, quizás, algunos a la verdad, así lo hagan, verdad, quizás pastorean a otras personas, que no son de este redil, bendito sea Jesús, quizás por intereses personales, sí, pero el verdadero pastor, que digo en esta santa tarde, la verdadera pastora, lo hace por amor, a las almas, bendito sea Jesús, cuando Dios se para, te digo en esta tarde, no es para matar, bendito sea Jesús, cuando Dios se para, no es para matarte, santo es el Señor, santo es el Señor, en esta hora, sino para procesarte, el oro necesita, ser pasado, por el fuego, santo es el Señor, hace días el Señor, me soltaba, esta poderosa palabra, espero no confundirlo, en esta hora, bendito sea Jesús, santo es el Señor, santo es el Señor, así decía el Señor, si algún familiar, se interpone, a mi voluntad, santo es el Señor, con mis hijos, mira lo que me decía, santo es el Señor, yo los separo, santo es el Señor, porque quien puede, contra la voluntad del Señor, cuando ya eres cogido a alguien, para un propósito, ni siquiera los lazos sanguíneos, pueden, bendito sea Jesús, porque es un llamado, es un escogido, bendito sea Jesús, por Dios, santo es el Señor, en esta hora, yo los separo, me decía el Señor, ahora que me dirás tú, que estás juzgando, quizás el mensaje, en esta hora, bendito sea Jesús, que Dios es mi visión, santo es el Señor, o que los lazos sanguíneos, pueden más que la voluntad de Dios, o que eso no es de Dios, quizás tú dirás, porque Dios es un Dios de unidad, quizás dirás eso, pero Dios, es un Dios de justicia, y Él cumplirá su voluntad, en el que Él, ha elegido, para ser de ayuda a otros, para llevar una nación, un pueblo, bendito sea Jesús, si, porque crees que al profeta Jeremías, Dios no le permitió tener familia, santo es el Señor, cuando su pueblo se vendió, bendito sea Jesús, ¿por qué crees que la vara de Aarón floreció, y las otras no florecieron, santo es el Señor, si, porque hay un escogido, diga conmigo, hay un escogido, entre millares, que Dios toma por el corazón, bendito sea Jesús, porque Él necesita, levantar un ejército, si, bendito sea Jesús, que le sea leal, fiel a Él, santo es el Señor, si, al que Dios ha escogido, le ha dado una promesa, y Él la cumplirá, por encima de todo, argumento humano, bendito sea Jesús, porque crees que Jesús dijo, el que ama a padre o a madre, más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo, o a la hija, más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí, así que toma tu cruz, y comienza a amar al padre, a poner al padre, de primer lugar, antes que tus familiares, santo es el Señor, no te muevas por conveniencia, bendito sea Jesús, cuidado, te digo en esta santa tarde, con interferir, a lo que Dios ya ha indicado, para alguien, santo es el Señor, si, por eso le alerto, que esto, no lo vaya a confundir, en esta santa tarde, y tome la palabra, a su conveniencia, estamos hablando, de que Dios, un Dios de unidad, pero también es un Dios, que se para, bendito sea Jesús, en esta santa tarde, si, es un Dios, que se para, para poder cumplir, su propósito, en ese elegido, en ese escogido, santo es el Señor, si, se cumplirá, lo que el Padre, ha designado, para ese escogido, por encima de todo, al argumento, humano, santo es el Señor, en esta hora, si, no quiero, que salga confundido, yo quiero, que entienda, que esto no aplica, para cualquiera, bendito sea Jesús, esto tiene que ser guiado, por Dios, a través, de su santo, espíritu, el hecho, de que una persona, Dios, le haya permitido, algo, en lo que a usted, no le ha dicho, no quiere decir, que usted tenga, que hacerlo, o repetirlo, como loro, bendito sea Jesús, es necesario, la alianza, del Espíritu Santo, de Dios, por eso es necesario, escuchar, la voz, de Dios, bendito sea Jesús, es necesario, bendito sea Jesús, tener tu oído, afinado, para escuchar, la voz, de Dios, bendito sea Jesús, apartarte, bendito sea Jesús, de los deleites, y placeres, de este mundo, para tu poder, tener una comunicación, una intimidad, con el Padre, a través, de su Santo Espíritu, porque crees, te digo en esta hora, que Saulo, necesitó, un encuentro, con Jesús, porque crees, bendito sea Jesús, porque era un letrado, era un letrado, toda su vida, en religión, toda su vida, en una doctrina, bendito sea Jesús, en una secta, fariseísta, como iba a ser, misericordia, Saulo, si él no había sido, mudado, de corazón, es necesario, que el Padre, te mude, el corazón, bendito sea Jesús, santo es el Señor, en esta hora, es necesario, los procesos, el encuentro, con Jesús, es necesario, ha dicho el Señor, seré yo, quien juzgue, entre una oveja, y otra, tiempo, de lo que nos habla, el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 17, al 23, el prefacio, dice en la PDT, el buen pastor, vamos a leerlo, bendito sea Jesús, para que usted me entienda, que es lo que el Padre, está hablando, en esta santa tarde, dice lo siguiente, así dice el Señor, rebaño mío, yo impartiré justicia, cuando tengan diferencias, entre ustedes, santo es el Señor, si, entre una oveja, y otra, entre los carneros, y los chivos, no le es suficiente, alimentarse de buenos pastos, porque tienen que pisotear, lo que queda, cuando bebes de aguas, cristalinas, debes enturbiar, el agua, que queda, para los demás, si, sigo leyendo, verso 19, mis ovejas, se alimentan, de los campos, que pisotean, y beben del estante, que enturbian, con sus patas, por lo tanto, dice el Señor Dios, yo seré quien juzgue, entre las ovejas gordas, y las ovejas placas, porque ustedes, se han empujado, con el costado, y la espalda, y han atacado, a jornadas, a las débiles, hasta dispersarlas, pero yo, dice el Señor, rescataré, a mis ovejas, y ya no serán su presa, yo impartiré justicia, entre una oveja, y otra, verso 23, y finalizo, entonces, asignaré a mi siervo, como su pastor, y él, la apacentará, un descendiente, de David, las pastoreará, él será su pastor, hasta aquí, su santo y bendita palabra, esto es lo que el Padre, estaba hablando, mi vida, bendito sea Jesús, tiempo de pastorear, dice el Señor, gloria al Señor Jesús, todos en el tiempo, del Señor, santo es el Señor, por eso te digo, no te afanes, porque Dios tiene un tiempo, para todo, santo es el Señor, es tiempo de buscar, a la perdida, sí, es tiempo de ir, por la descarriada, sí, santo es el Señor, es tiempo de cuidar, a la herida, es tiempo de fortalecer, a la enferma, yo tengo que, bendito sea Jesús, confesarle, en esta santa tarde, que ayer como yo recibía, esta poderosa palabra, yo me quebranté muchísimo, bendito sea Jesús, porque entendí muchas cosas, santo es el Señor, y le doy gloria a Dios, porque es el que nos da la sabiduría, santo es el Señor, es tiempo de cuidar la herida, es tiempo de fortalecer a la enferma, y de vigilar a la gorda, fuerte, las pastorearé con justicia, así pastorea, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, así tenemos que hacerlo nosotros, santo es el Señor, ha dicho el Señor, tiempo de reparar, santo es el Señor, esas áreas en tu vida, que están rotas, santo es el Señor, y para poder reparar, es necesario, que el que Dios escoja, tiene que también, haber sanado, el tiempo de eso, bendito sea Jesús, santo es el Señor, es tiempo de proceso, unas ovejas, serán procesadas, los hijos de Dios, entran a un proceso, bendito sea Jesús, otros van a reparación, es como cuando los carros, entran a un taller, bendito sea Jesús, en esta hora, todas y todos, a un nivel, según lo que les corresponda, bendito sea Jesús, según lo que ha hablado papá, a sus vidas, por donde han pasado, santo es el Señor, porque ha dicho el Señor, y yo quiero que en esta parte, usted habla bien sus oídos, Dios mío, Padre, ayúdame en esta santa tarde, y que este mensaje, Señor amado, abra conciencia, en esta hora, bendito sea Jesús, ha dicho el Señor, santo es el Señor, yo no quiero, escúchame, distinción, entre géneros, yo no quiero, dice el Señor, distinción, entre géneros, si, mi hijo, dice el Señor, lo atendía, a todos, porque Jesús, no hace asesión de persona, a, santo es el Señor, es necesario, que el trigo y la cizaña, crezcan juntos, bendito sea Jesús, y yo ordenaré, ordenaré, dice el Señor, cuando tengo que separarlos, para el proceso, por eso el Señor, ha dicho, tiempo de separación, santo es el Señor, para un bien, común, bendito sea Jesús, muchos, ha revelado el Señor, están cansados, de una misma situación, en sus vidas, quieren cambios, santo es el Señor, y han pedido a Dios, en oración, en clamor, que cambie, lo que está sucediendo, en sus vidas, santo es el Señor, lo que le está sucediendo, lo que le ha sucedido, por mucho tiempo, hoy te digo, en el nombre del Señor, Jesús, prepárate, porque el cambio viene, Dios ha escuchado, tu oración, santo es el Señor, si, el cambio viene en tu vida, viene un proceso, a la vida de muchas personas, pero yo quiero, que tú entiendas, que los cambios, duelen, pero son necesarios, santo es el Señor, ha dicho el Señor, para yo, obrar, en la vida de alguien, yo no hago distinción, bendito sea Jesús, y me guiaba, con estas citas bíblicas, bendito sea Jesús, cuando me revelaba esto, cuando le dijo a Pedro, Pedro, mata, y come, y Pedro entendió, que Dios, no hace, a sección de personas, que el usa, como quiere, porque el es soberano, y hace, como quiere, bendito sea Jesús, Gálatas 3, 28, nos dice, también guiado por el Espíritu Santo, de Dios, para impartirlo hoy, todos somos uno, en Jesucristo, no importa, ay Dios mío, alguien tiene que abrirse, sus oídos, y sus ojos, en esta hora, no importa, si son judíos, o son esclavos, o no lo son, si son libres, hombres, o mujeres, porque Dios, te digo en esta hora, como te lo vuelvo a repetir, es soberano, y hace, como quiere, santo es el Señor, bendito sea Jesús, ya para cerrar, en esta santa tarde, tiempo de pastorear, dice el Señor, tiempo de buscar, a las ovejas, tiempo de reparación, tiempo de separación, y tiempo, de proceso, bendito sea Jesús, un mensaje, santo del Señor, tanto para todo, el cuerpo de Cristo, a los que ya son, pastores, profetas, evangelistas, maestros, bendito sea Jesús, en esta santa tarde, apóstoles, y también, el tiempo, para las cabras, y el tiempo, para las ovejas, de separarlas, bendito sea Jesús, ya para cerrar, te digo Dios, eligió, a los que no calificaban, a los que todo el mundo, despreciaba, bendito sea Jesús, según los hombres, para llevar, a un pueblo, santo del Señor, repita conmigo, Dios eligió, a los que no calificaban, sí, a eso que tú despreciabas, a eso que tú decías, pero mira, cómo va, va a ser pastor, mira, pero cómo va a ser pastora, mira, pero qué es, suave, ah, santo es el Señor, sí, según, tu corazón, seguro que tú piensas, bendito sea Jesús, pero Dios, santo es el Señor, no obra de esa manera, santo es el Señor, sí, él elige a los que no califican, para el mundo, para los hombres, para llevar a un pueblo, sí, porque él conoce lo que hay en los corazones, santo es el Señor, él no vio, escúchame, si eran hombres, o mujeres, santo es el Señor, él los sacó, de lugares, revisa tu Biblia, en esta hora, él los sacó, de lugares, los separó, los ungió, los preparó, y dio directrices, para guiarles, santo es el Señor, para luego llevar, lo que habían aprendido, de él, al pueblo, de Dios, porque Dios necesitaba, un líder, un guía, bendito sea Jesús, que estuviese, con esas personas, santo es el Señor, si, solo te digo, en esta hora, si tú eres un escogido, de Dios, ten cuidado, de siempre, escuchar la voz de Dios, y obedecerle, si, de entender, que antes de ser autoridad, santo es el Señor, hay una mayor, que es Dios, santo es el Señor, y todo debe caminar, en función, a la voz de Dios, no a la voz del hombre, santo es el Señor, por eso es necesario, un encuentro con Jesucristo, por eso es necesario, aprender a escuchar, la voz del buen pastor, que es nuestro amado Señor, y salvador Jesucristo, primeramente, antes que a los hombres, ha establecido autoridades, pero tú tienes, que tener un encuentro, con Dios, santo es el Señor, en esta hora, para saber discernir, espiritualmente, someterse, a su voluntad, si tú no entiendas, por qué te vino esto, a su vida, bendito sea Jesús, tú no puedes, interferir, como un elegido, como pastor, como profeta, bendito sea Jesús, tú no puedes, interferir, en los procesos, de cada quien, santo es el Señor, si, hay que amarles, bendito sea Jesús, sin hacer distinción, hay que guiarles, hay que corregirles, hacer, bien tu trabajo, si Dios, ha sido, quien te ha llamado, si Dios, ha sido, quien te ha escogido, santo es el Señor, alabamos tu nombre, Padre, gracias por tu poderosa palabra, y esta poderosa enseñanza, quien es ahora un guía, escúchame, establecido por Dios, para liderar un pueblo, una congregación, si, y no crea que por liderar, ya estás listo, ojo con eso, si, ya no tienes más, nada más que aprender, al contrario, es a donde más, tienes que humillarte, a Dios, y tener cuidado, de no desviar, tu atención, de la voz, de Dios, si, en algún momento, ese elegido, en algún momento, de su vida, también fue una oveja, o también fue una cabra, santo es el Señor, también procesado, pasado por el fuego, para ser hoy, quien Dios, estableció, para ayuda, de un pueblo, de un redil, de una congregación, santo es el Señor, bendito sea Jesús, por eso siempre lo he dicho, no estoy en contra de la iglesia, somos iglesia, bendito sea Jesús, somos un ministerio profético, para la gloria y honra del Señor, para todas las naciones, bendito sea Jesús, un ministerio pastoral, santo es el Señor, pero enseñamos a primeramente, escuchar la voz del Señor, y a someter todo a discernimiento, y más en estos tiempos, que son peligrosos, santo es el Señor, cuando Dios, se refiere a separar ovejas, de cabras, santo es el Señor, es porque no todos, escuchan la voz, de Dios, reciben un mismo mensaje, todos, reciben un mismo maná, pero no todas, obedecerán, y serán sujetos, a la santa y bendita voluntad, del Señor, santo es el Señor, unas quieren caminar, por sí solas, santo es el Señor, bendito sea Jesús, y otras necesitan, ser guiadas, todavía, santo es el Señor, pero no quiere decir, si, que serán echadas, de la presencia de Dios, solo porque, una sea más rebelde, que la otra, o porque la otra, es una cabra, la otra es una oveja, que ella no escucha, la voz de Dios, pero esta sí es sumisa, bendito sea Jesús, no quiere decir, que van a ser echadas, de la presencia, del Señor, si, tanto la oveja, como la cabra, escuche bien, pasarán por procesos, si, y es allí, donde se sabrá, quien y quien, en Dios, santo es el Señor, si, cuando Dios, habla de ser palabras, es porque tiene, una forma distinta, de ser ella, y de conocer, santo es el Señor, y al final, en el evento, como lo dice, la palabra del Señor, que todo ojo verá, el justo juez, decidirá, por eso, el verdadero pastor, no puede, te digo en esta hora, interferir en los procesos, y muy doloroso, para un pastor, y una pastora, saber, que una oveja, una cabra, está pasando, por un proceso, bendito sea Jesús, porque Jesús, el que tiene a Cristo, siente todo, lo que sienten los demás, cuando hay revelación, cuando hay guianza, del Espíritu Santo, de Dios, siente todo, el sufrimiento, la necesidad, bendito sea Jesús, por donde está pasando, esa persona, santo es el Señor, si, hoy tengo que decirte, algo, ya estoy cerrando, para la gloria y honra, del Señor, hoy tengo que decir, algo que he visto, lo he vivido, santo es el Señor, y es que no siempre, la que se juzga, como cabra, es cabra, santo es el Señor, hay lugares, te digo en esta santa tarde, donde ya no escuchan, la voz de Dios, a través de su santo espíritu, donde no hay espíritu, santo de Dios, donde no hay guianza, donde no hay presencia, del Señor, y esas, a las que tú, llamas cabras, santo es el Señor, solo porque tú crees, que es así, santo es el Señor, son ovejas, y están escuchando, la voz de Dios, bendito sea Jesús, poderoso, lo que te estoy diciendo, si, y como no escuchan, la voz, del hombre, tú la llamas cabras, santo es el Señor, si, bendito sea Jesús, ellas no, quizás no escuchan, a la persona, que está designada, por un momento, por Dios, bendito sea Jesús, bendito sea Jesús, quizás, tenemos que, discernir, como estamos, delante de la presencia, de Dios, antes de jugar a alguien, y decir, tú eres una cabra, porque tú no estás escuchando, al que ha designado Dios, bendito sea Jesús, pero también hay que someter, al discernimiento, a pesar de los espíritus, de este lado, aquí tú le estás diciendo cabra, y del otro lado, al que está guiando un pueblo, santo es el Señor, en esta hora, si, si, entonces como no escuchan, la voz, del hombre, si, no se someten, a la voluntad del hombre, entonces tú le llamas cabras, ten mucho cuidado, bendito sea Jesús, tú estás precioso, lo que te estoy diciendo, si, pero por supuesto, tengo que decirte, que hay cabras, porque Dios está, hablando de que tiene que separar, las cabras, las ovejas y las cabras, si, santo es el Señor, cabra, es la que no escucha, la voz, de Dios, bendito sea Jesús, ni al que Dios, ha puesto como autoridad, es decir, está completamente, su oído, cerrado, a la voz de Dios, y a la autoridad, bendito sea Jesús, quieren hacer todo, por sí solas, santo es el Señor, y no tienen guianza, mira el peligro, santo es el Señor, si, por eso es necesario, tener el don de discernimiento, si, santo es el Señor, quizás muchas veces, esas personas que tú juzgas, que tú dices, no son ovejas, esas son cabras, bendito sea Jesús, tú más adelante, por el fruto, la vas a reconocer, bendito sea Jesús, porque quizás a esas que tú le dices, cabra, santo es el Señor, si son ovejas, porque están escuchando la voz de Dios, lo que pasa, es que no se están sujetando, bendito sea Jesús, a alguien, santo es el Señor, que no está caminando, por lo que el Espíritu Santo, está guiando, sino que está caminando, por sus propios intereses, santo es el Señor, en esta hora, si, entonces esas mismas, que tú dijiste, que era cabra, pero si son ovejas, porque escuchan la voz de Dios, Dios las está respaldando, y las está levantando, santo es el Señor, bendito sea Jesús, porque escucharon la voz de Dios, y no la del hombre, bendito sea Jesús, si, santo es el Señor, mira el peligro, que hay, cuando una oveja, es sumisa, solamente a la autoridad, bendito sea Jesús, pero todavía, no tiene conocimiento, no escucha la voz de Dios, santo es el Señor, es un peligro, son sumisas, a la autoridad terrenal, pero si esa autoridad terrenal, no está escuchando, la voz del Espíritu Santo, tampoco la está escuchando, van todos directos a un hueco, bendito sea Jesús, a un abismo, santo es el Señor, mira el peligro, de desviarte, si, Dios, ha puesto autoridades, pero el deber ser, es que escuchen, la voz de Dios, y todos caminen, por un mismo propósito, bendito sea Jesús, ¿por qué crees que, bendito sea Jesús, la palabra del Señor, dice, que hay pastores, que se infatuaron, y no estoy criticando a nadie, eso lo dice, la palabra del Señor, santo es el Señor, lo peligroso de esto, es que cuando se está, en la gracia, bendito sea Jesús, santo es el Señor, se cree, que se puede, burlar de Dios, santo es el Señor, estamos en la gracia, pero mucho cuidado, se convierte la gracia, en la gracia, siempre lo hemos dicho, bendito sea Jesús, ¿por qué crees que dice, la palabra del Señor, heriría el pastor, y las ovejas, quedarán dispersadas, ay Dios mío, las dispersadas, las adoctrinadas, con fundamento, teológico humano, necesitan, liberación, porque vienen, a ser cabras, bendito sea Jesús, que en esta hora, para otros, santos es el Señor, en donde te congregas, a causa de la doctrina, que recibiste, abre bien tus oídos, si fuiste dispersada, o dispersado, deberías, te digo en esta santa tarde, si tú necesitas, estar en un lugar, para congregarte, porque siente, santo es el Señor, que necesita alguien, que tenga un nivel, que tenga guianza, en algo que quizás, tú todavía no has alcanzado, bendito sea Jesús, yo te recomiendo, te aconsejo, en el nombre del Señor Jesús, que siempre llegues, con humildad, bendito sea Jesús, si, y no a querer, cambiar cosas, porque tú tienes, otra doctrina, no, bendito sea Jesús, ten mucho cuidado, con eso, si, llega con humildad, bendito sea Jesús, hasta aquí, voy a dejar, esta poderosa enseñanza, con palabras, profética, porque es tiempo, de reparación, santo es el Señor, de reparar, esas áreas dañadas, en tu vida, bendito sea Jesús, por ese escogido, que el Padre, bendito sea Jesús, ha tomado, para liderar, bendito sea Jesús, aquellos que todavía, no tienen una guianza, del Espíritu Santo, de Dios, tiempo de separación, para un bien común, para que sean procesadas, tanto las cabras, como las ovejas, y puedan, bendito sea Jesús, llevar, santo es el Señor, este proceso, como Dios quiere, que se lleve, y no tener, que repetirlo, una y dos, y tres veces, y el tenga que, quebrar la vasija, nuevamente, santo es el Señor, que Dios les bendiga, en esta santa tarde, que todo lo que respire, alabe al grande, Dios va, es un privilegio, para mí, en esta santa tarde, predicar, esta enseñanza, santo es el Señor, no por mérito propio, sin fines de lucro, sino para que usted, sea abriendo sus ojos, recuerde, Jesús, no hizo, a sección de personas, Él los atendió, a todos, aún a las ovejas, que no eran de este redil, las atendió, bendito sea Jesús, santo es el Señor, así tenemos nosotros, que caminar, santo es el Señor, que Dios bendiga, todas las naciones, que Dios bendiga, remanente, fiel del Señor, Jesucristo, y nos vemos, en una próxima oportunidad, si el Padre, me lo permite, amén, gloria al Señor Jesús, Gracias por ver el video.